Una unidad donde estaban contenidos, por ejemplo, en Madrid, tanto el satrismo como el ISECHE, como la senadora Nancy González, la Cámpora, las 62 organizaciones peronistas, la CGT, realmente una lista donde hemos conseguido un consenso que hacía muchísimos años no se conseguía dentro del justicialismo de Madrid. Con respecto a esto, ¿cómo fue esto de sentarse, hablar, charlar, reunirse, verse las caras? Porque en muchas oportunidades hacía mucho tiempo. Sí, fue la semana pasada, una semana de reuniones constantes, donde por suerte todos teníamos la misma premisa, que era fortalecer al justicialismo de Madrid, y eso hizo que cada uno de los sectores pueda ceder un poquito para que el resto esté contenido, y nos permitió formar una verdadera unidad en Madrid del justicialismo de aquí en adelante, y creo que va a ser que el partido sea protagonista tanto el año que viene en las legislativas como en el 2023 para lo que se viene. Bueno, indiscutiblemente el trasfondo de todo esto es lograr eso, que el PJ sea quien gobierne próximamente. Sí, totalmente. Lamentablemente el partido viene atomizado y venimos obteniendo malos resultados electorales y tiene que ver con la salida de muchos de los compañeros que hoy están nuevamente integrando el partido, y creo que la integración de ellos nos va a permitir recuperar el volumen político y recuperar el rumbo como partido para volver a ser gobierno en el 2023, pero todavía falta muchísimo para eso, y me parece que el próximo paso es ver cuántas listas se oficializan y esperar a ver si hace falta hacer una elección interna o si hace falta que asuman las nuevas autoridades. Gracias.